Custodio 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 Pejado el oído Le da tanto frío Pasando frío en la Patagonia Ahora son los achaques Ahora sí Me duele los cuadriles En la mañana Yo me levanto a las 5 de la mañana Quieres fletarte con salitre Salitre Es bueno Sargazo El dolor Es para acá Acá viene Que por acá está el rejito Yo vengo Yo vengo Yo vengo Capaz que viene lo mismo No salió ahora que le dio la mentira Hay que sacar carnelas gallinas Eso mismo me dijeron Tuve que estar contando 3 días Contando mi gallina Yo conté las que alcancé Más Más de 15.000 gallinas tengo La isla está completa ¿Cómo lo hace tanto carneo ahora? ¿Ese será para la riquería del Acá el gobierno? Claro Yo no sé que cosa quieren que le vengan Le salen carnea Ahora mi hija Vamos a ver No a esas no la atienden Pero esta hora dice que no la atienden Nada ¿Cómo tu gente? ¿Cómo están para allá? ¡Todo bien! ¡Todo bien! Y a para allá ¿Cómo están? ¡Bien! Bien Un poco con el refrio Nomás y eso Pero ¿Está bien? ¡Claro! ¡Claro! Oiga ahora Todo ataca Todo ataca Esto ¡Qué huye acá esto! ¿Esto para que nos pueda de acá no? No, no, no Vamos a ver allá ¿A dónde le llegan? Un poco más allá parece que esto lo cambiaron Que no sé dónde está la... No he tenido tiempo po ¡Tiempo! ¿A dónde es que dicen que está esto? Que esto con la quemadura que pasó esos años po ¿No nos volvieron para allá po? ¡Claro! ¿Te acuerdas que tenían un corredor grande para allá? ¡Ah! Sí, sí, porque ahora está todo desordenado po Ahí trabajaban un chico Uribe Ahí me acuerdo po ¡No! Sí Buen cabro era po ¡Ah! Sí, mucha gente trabajaba ahí ¡Muchas, muchas, muchas! Son Arturo Zurita para el que quieran los otros ¡Ah! También po Sí, sí, sí Crabajaban todos, estaban todos Uno venía a hacer su examen ¡Cuidado Cristiano! ¡Barrámonos! Mira cuanta ricaría de este año los cauchabos que están ¡Ah! Estaban cargados por su abundancia ¡Abundancia! ¡Abundancia Cristiano! ¡Abundancia! Mala hora vinimos chico ¿Por qué? Está cerrado ¿Aca? Acá eh, ahí no dice ve ¿A dónde? ¡Allá! ¡Arriba! ¡Ale! ¡Ahí! ¡Está abierto! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Ah! Pero está abierto ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Ya la chica no atiende! ¡Ya se fue! ¡Pero si está abierto! ¡No! ¡Está cerrado! Le van a llamar a la policía ¡No van a meterle! Pero bueno ¿Para qué dicen que vengan entonces? Que tienen que ir a costearla con la gallina ¡Llegamos tarde! ¡Mira! Allá dice horario ¡Atención! De 8, 3, 0, a 1, 4 horas ¿Y qué hora fue esto ahora? Fíjate tu reloj ¡Ah! Esto ya no pues 2 y media ya po ¡Ah! ¡2 y media! ¡Llegamos tarde poy! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Vamos a tener que venir mañana! ¡De vuelta! ¿Habrá que traer la gallina o no? ¡Eso que venía a preguntarle a la chica si hay que traer la gallina o no! ¿Cómo lo voy a hacer yo con traer un montón de gallina? ¡Echa unas pocas si quieres nomás po! Le sacan unas 4 o 5 para que tenga para carnet El resto lo va haciendo a poco Hace una chorrera que hasta de los platas esto oye ¡Claro! Y más encima tendría que sacarle foto po ¡Claro! Fíjate como el carnet de una Pues el carnet de tapita verde que tenemos nosotros ¿Y éste cómo firmarán? No sé Su pata será po así Así le harán po ¡Claro! ¡Vamos nomás chicos! ¡Mal viaje! Y una que tengo con pollo ¿O traeré igual o no? Esa capaz que tenga que llevarlo al hospital Para sacar de su carnet de niños sanos ¡Ah! De pollo sano ¡Sí! ¡Vamos nomás chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mal viaje! ¿Qué va a hacer Estora? Esto voy a pasar a ver arriba A ver si paso a comprar pan A ver una panadería que hay arriba ¿A dónde? De pan de pueblo a la mujer ¿A dónde será? Allá para allá arriba dice que está ¡Ah bueno! ¡Vamos para allá todo este po! ¡Ah ya! ¿Y el pan es rico ahí? ¡Dicen que es bueno! Este chico le picó y dice que va a comprar siempre Un chico jugolista que hay De allá del sector para allá Ahora no está jugando mucho ¡Ah! Unos moseritos que había Un moserito que había a tiempo atrás Dicen que lo pisaba mucho hace tiempo atrás Era jugidito Andaba con una u otra muchacha ¡Este! ¡Este! Oye! ¿Y esta riquería de quién será? ¿Cuál? ¡Este acá! ¡Mira ve! ¡Tremendo camión! ¡Mal! ¡Esto! ¡Que cosa! ¡Si se atraerá! ¡Este! ¡Mal de dios cristiano! ¡Mira! 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 ¡Allá está este chico! ¿Qué? ¡Este chico le picó! ¡Este chico le picó! ¡Este chico el quinchado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ele! ¡Ele! Ese era moserito ¡Bue! Dice que lo pisaba mucho en la cancha ¡Sí! ¡Buenasito era! ¡Si! ¡No diga nada! ¡Era casi parecido a uno que le hicieran el piernú! ¡Ah! ¡Igual! ¡Casi parecido! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Más arriba! ¡Más! 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 ¡ 피ate! ¿Cosa eso? Eso. Qué llevan a la gente para arriba ¡ Que? ¿Y tu caballo? ¡ah no! ¡Ah! ¿Vos están sueltos! No! ¿Para que tienes tantos caballos si no anda estos caballos? ¡Porque tiene que estar en compañía ahora! ¡Ah! ¡ worry, te voy aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más! ¡Más! ¿Pasito crece? Si, ¿Pasito crece? Si, ¿Pasito crece? Yo sigo con mi papá, muy amigo, fui con esto Si, estos chicos trabajan acá Si, papá, papá, un ratito, un ratito chiquitito ¿Pas pasar a saludar? Si, para venir al pueblo y no pasar a saludar a la gente, los conocidos Los más educados, claro, después de... Claro, claro, claro Claro, claro Mira, acá hay otro más, mira ¿Quién es de la de acá? Este chico no lo conozco Este chico joven, mira No, este chico no lo conozco Esbelto Acá no me voy a pasar para allá No, 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 está... No entrar, va Vámonos, vámonos para allá Este chico le hijo y... Este no va para arriba, putique Anda a preguntarle No conozco, no sé quién será Caminemos para allá nomás ¿Ah? ¿Cómo está? ¿Los molestan un poquito con los apotinos? Nosotros nos gusta que nos molesten ya No se... No se... No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan ¿Qué hizo? De Concepción De Concepción De Concepción De Concepción Ahí habrá protesta igual Igual hay protesta No me digas De Concepción Está lejos ¿De dónde queda eso? Allá de la octava región Que cuatro veces ahí, po Que con Villara se quiere un poco Pura leche Pura leche nomás Ay... Yo que yo tomo al pie La baja Te tomo la leche Nosotros... Nosotras agarramos Claro ¿Cómo estás, putique? ¿Que no te viste en la cancha? ¿Dónde estás? Que no juegas Sonora No soy un agosto técnico Ay... No soy... Claro Claro Este chico le decían El relámpago ¿Por qué? ¿Por qué le decían el relámpago? A veces nomás se encendía Sí, a veces sí ¿Vas a sacar la foto? Sí Uy... Este... Me charrajean así que no hay lo ajo ahí Ahí es de la cariñosa ¿Cómo lo conoce él, po? El famoso Cliente Cliente Sí, sí, sí Ya Vamos, compañero Vamos Antes de preguntar ¿Se va para Putique? ¡Van para Putique! ¡Ah! ¡A Puerto Montt! ¡A Puerto Montt! ¡Ah, a Puerto Montt! ¡Mañana! No, si este viaje lejos No, este viaje acá en el Chirrayú No, no, no Vámonos Esto con el calor que salió ¡Hijo de Dios! Cristiano, esto estará abierto Y yo que te traje poncho ¡Que bruto! ¡Claro! ¡Tremenda calor! ¡Tremenda calor! Ya ¡Aparec! 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 ¡Aparec!